Música 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 Sober a la mierda A ver estos cuantos son Cuanto de armadura Y quien sea de armadura Para tu mismo Me preguntaréis Para que queréis los pedazaletes Y yo os diré Para cantar con ellos Vamos a ver Por donde nos habíamos quedado Ya habíamos acabado todas las misiones De hecho creo que si Pero voy a cerrar muy chiquito Y bueno Fantástica Cojuna No hay chuta ni para delante Dios En serio porque me va a dar la O sea hay gente La puta es que no puedes ver la gente que está conectada A ver gracias Pero no sé porque me va a dar la O sea esta es a las alturas de la noche Si queréis ver la hora que grabo Y tal está aquí Vale Hola de reino 12 1153 Sobre la local 1253 Exactamente Son las 11 y 53 Aquí ahora mismo Y 54 dentro de nada Vale Me pica la nariz Vamos a ver Que pasó por aquí Brode Intentaré Cuando hayan caminos Largo Así Chungo Muy largo Intentaré Acortar O hacer más rápido Recibirá su experiencia Enterra el fajo de cartas Atalín Ojo agudo Eso le metieron la espada Pero bueno A ver si esto va por el mismo sitio Lo tengo que yo Vale Si no Malo Recompensa Chal de oso 5 7 A ver Esto va a la espalda La espalda no llevo nada Y esto es 7 Y esto son 16 Así que me llevo el chal A ver Valir Martillo escarcha Valir martillo escarcha Quiere Que mates A Trox Comete Comete A No Comete Un Esperate un momento A ver One Eh no No Esto no Chuchuan Chuchuan Bueno A ver Camina Aparente Bueno Oscar Quería comentar One Cosa Pero Malvita Yo Así Eh Esta serie La llevaré hasta que Hasta nivel 80 Y seguiremos así Haciendo los gilipollas Básicamente Pero tengo que ir subiendo A nivel poco a poco Para llegar a nivel 80 Y cuando llegar A nivel 80 Ya Tenerlo ahí Bueno Cosas Más cosas Eh Voy a subir una serie De World of Warcraft Que será esta Violadora En las nieves O entre las nieves No me acuerdo ya Y eso Bueno De todas formas Lo tengo a la cara Toda la puesta Así que Y también Haré el Rock to go Eh Joder Esperaos Vale También haré el Rock to go De Del capítulo Uy Del capítulo Yo De League of Legends Así que tenemos World of Warcraft League of Legends No sé si podría subirlo Todo junto Pero da igual Vale Y de ahí World of Warcraft Y League of Legends Eh Si vale Entrega carta A alguien Barba blanca Mmm Bueno Mientras tanto Voy a meter A jugar al dardo Se dijo Es que La S que hace El dardo No es normal Tú que eres fornido Pues me traes Lo que viene siendo La punta A ver Y está como Mi abuela Chaval Que fe mierda Oye Mudo Oye Mudo A ver Los grises Son los fornidos Y los capullos Esos que hay por ahí Chiquitines Son los normales Y corrent Este fornido Vamos a ver A jugar al dardo One Two Y agárra meta Three Four Five Y Seven Three Y Y Dale calor Dale calor ¿Quieres darle calor? Me acabo ni Tupado ¿Cómo que no tienes un objetivo? Cabezón Me entiendo Suspidio Complementando Todo eso Con los vídeos Que haga Comentar Monty Para saber Que va Mira agárrame Y no sé Intentaré subir Un vídeo Intentaré ir Minecraft League of Legends Pero League of Legends No empezará Hasta la semana Que viene O la otra No sé Exacto Vale Pero Está muy jodido Que puedo empezar Así que Bueno Y eso es lo que Haré solo Tres vídeos A la semana De cada O sea Son siete días A la semana Daos cuenta Que son siete días A la semana Eh Seis días Seis días Dos de ellos De WoW Dos de ellos De League of Legends Posiblemente Y tres de ellos De Minecraft O sea Tendréis más Minecraft Que WoW Y League of Legends Y eso ya depende De lo que queráis Se hará viendo Con el tiempo También Y de lo que miréis Más Así que Iré Depende de lo que Queráis ver Iré aumentando Una O aumentando Otra A mí no Yo no tengo Bastante tiempo Como para editar Y subir Todos los vídeos A la vez O sea No tengo Y por qué No puedo llevar Malla aquí Y yo Joder Eh What Me voy a confundir Y es eso Es Pues eso Y es tan difícil Oh Joder He pegado la vuelta El radio Bueno a ver Venga Pues eso Depende de lo que Queráis Ver Iré subiendo Más de una cosa O más de otra cosa Si queréis ver Más de Más de oro De Minecraft Pues Le dirá Tampón que Vayamos aumentando El texto Para grabar Y tal Y bueno Ya está Con lo demás Capítulo 2 El violador Entre las nieves O en las nieves Dale calor Dale calor Si No me Lo que viene siendo Todo el Hostia No me acuerdo Como se llamaba El No me acuerdo Como se llamaba Mierda No me acuerdo Como se llamaba Charly De igual Tengo que ir a vender Cosita O sea Que lo próximo Que me den Si me hace falta Tiro Y no hace Bueno Pues eso Como ya he dicho Depende de lo que Queráis viendo Iré subiendo Más O menos Iré Intentaré Decirle A Tarmón Que Oh Me cago en la leche Tío Oh Si Si Nena Si Nena Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y también me lo Bueno También me lo Si queréis Que suba más Me lo decís En los comentarios De vídeos De Drogo O de Minecraft O de donde queráis Vosotros en los comentarios Decid Que queréis Que suba más Y que queréis Que suba menos Si os gusta más esto Si os gusta menos lo otro Claro Cada uno tendrá su Sus expectativas Pero tampoco Me voy a meter en eso ¡Sasca! Y vaya Y remato Oh Me lo he saltado Me lo he saltado Me lo he saltado Me lo he saltado Me he saltado Mucho Me he saltado Me he saltado Y miraré el tutorial A saber cómo puedo Hacer más rápido esto Y cómo lo puedo hacer más lento Y así se pasará No sé Eh Habrá menos vídeos Pero Se pasará más rápido Y tendré más cosas Tengo 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 la Oh Ahora sí que sí ¡Violador entre las niegras! ¡Bua! Ha vuelto de nuevo Desde su esquina Regalando caramelos A niños pequeños Ha vuelto a matar El Eh Come mocos Estos Troj Come piezas Fornidos O sea No tengo que pegar A nadie más de estos Yo es lo único que hago Solo A los fornidos O sea Dios Después juega Normal y corriente Tío Y Madre mía Hola Tres Con piedras Da calor Da calor Da calor Ven pa acá Y me lo he saltado De nuevo De mayor Recortador de toros Más Todo eso sí Virtualmente Claro está A ver Vámonos 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 Sí Dale calor Dale calor Dale calor Porque es un fío Que te la joder Que es normal Esto es inhumano Tío Es manga corta Ahí En medio de Del bosque Nevado Ahí Pegándole a bichos raros Con canas O sea Bueno Yo también soy un bicho raro Con canas Pero soy dumbo Tío O sea Soy un violador ¿Lo raro? Es que me creo Super pro O sea Con esto Ya he tenido Muchas veces Un gnomo Entre 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 mis Teclado Y mis ratones Como para fallar Ahora Te reviento Bueno Y aquí se acabó La historia Pim pam Toma Vámonos Y aquí Pim pam Doce P de escudo No puedo utilizarlo Por Porque no tiene Suficiente Decesa Para utilizarlo Ahí lo tenés Soy un manco Con el Destorio No sé qué cojones No Eh Tú eres Sí Tú eres Fechazo ¿Qué? O sea Habrá dicho Vete 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 Ahora viene Eso de mí ¿Cómo no? Decina dura Para llenarte El cuerpo De amargura Toma Ya tengo El eslogan Bueno Hola a todos Altymbank De YouTube Aquí mini Me está Comentando Lo que voy a hacer A ver Eh Hostia Cartelito Cartelito Eh No 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 quiere Oye Tú muy cuidado Me tienes que dar Una cosita Y eh Chale Eh Eh Chao Charles Ni una Bah Oye Mi amor Me va a que bien Me quede Uy Oye Muy cuidado ¿Qué pasó? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Ahora tengo que irme Allá al fondo Madre mía Soy una edad No que tiene más orejas Que Dumbo Aquí yo también Soy inútil Me podía haber metido En una de esas Ahora que a lo pronto Me voy a ir buscando Jujan Jujan Poco sabio como ellos han hecho eso, alguna vez, yo de mayor quiero tener un lobo, un conejo, vale, 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 es que corre como tarmon, lo siento mucho, es que me cuesta asumirlo, corre como tarmon, más o menos, igual, no quiero decir que corre como, bueno, pero más o menos, cazador de jabalíes, a ver, sí, que me llevo de recompensa, vale, 29, no sé qué, vale, puede avanzar la cañita, y esta es de entrega al correo en el valle del, vale, eso sí que sí, ahora, ahora me lo voy a decir que estoy metiendo una hostia, vale, pues eso, ahora iré, voy a matar, ¿cuántos jabalíes? ¡8 solo! ¡Ven pa' acá, cuidado! Este es pata negra, lo presento, algo, algo dentro, me lo voy a decir, démonos, y este pequeño chaval, en donde yo que soy, oh, pelambre, no me podían dar unos pinchitos morronos, no, pelambre, este lo llevo en la boca, lo llevo en la boca, señores y señores, se lo acabo de meter en toda la boca, para, 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 no, 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 no. El igual en mi pai. No sé por qué estoy pillando el tópeo, supongo que después lo tiraré. Y esto es hasta así. ¡Dardo! O sea, si os dais cuenta, antes de que le pegue, se ha girado y... me ha venido hacia mí. Cerdito, ven a mí. Bueno, ahora no lo voy a utilitarme. Eh, 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 a ver. Joder, solo es pelambre, tío. Que me des pasta, pasta, dinero Money, money Rich In the fucking fucking Para, para, para Que animación más mala, en serio Lo juro, me muero Voy a poner a mi abuela en una casa de subasta Como dice El vídeo del Rubius Del huevo en un minuto Spam Oh, he mudado Pero que paso, porque viene hacia mi Que aburrimiento Después claro, empecé a pillarle tranquillo Al de conflicto y ahora tengo la manía de poner todos los números Y tengo que manejar el muñeco Y no se va Y siempre se me va el dedo para arriba o para abajo Las dos y siete Ya estamos a tope power aquí grabando huevo Y diréis Tus padres se dejan tan tarde, yo diré Y más tarde me dejan Lo que pasa es que estoy en casa de mi abuela también Y ellos están viendo la tele y yo aprovecho para grabar Y también en mi casa he llegado a grabar a las cuatro de la madrugada De hecho he llegado a morirme a las cuatro de la madrugada A morirme de aburrimiento por no hacer nada O sea, tengo que hacer algo, grabar O sea, la parte que juego que me divierto jugando O sea, ya no son las ganas que le ponía al principio Porque al principio era Guau, quiero ser famoso y tal Ahora como estoy viendo el temporal ya No son las ganas pero Son las ganas de jugar De que lo disfrutéis Y de seguir grabando y tal Acabo esta misión Llevo la otra y punte Pero otra que me esté quedando Ya a dos velas de tiempo Pero es eso, las ganas que le pones al principio No son las mismas que le acabas poniendo al final de todo O sea, cuando ya tienes todo Cuando ya dices Buf, yo antes quería ser youtuber Quería ser famoso y tal Tenía un huevo de suscriptores No sé, todo lo que tú quieras y tal Pero ahora ya son las ganas de No voy a conseguir suscriptores Pero es algo que No sé Quiero seguir jugando para que ellos disfruten Y para yo poder grabar Eso es lo que me digo a mí mismo Después lo que haga yo es otra cosa Pero eso es lo que me digo a mí mismo Digo Ya que no tengo Es que Dice, no tengo ganas de Pues de Dice Para los suscriptores que tengo que tener No sé qué Y ahí va bajando la motivación Y todo va bajando O sea Tienes que Para empezar a grabar vídeos Tienes que tener mucha motivación Y es lo que me digo yo todos los días Digo Yo disfrutaré jugando Y ellos disfrutarán viéndome Así que tampoco me voy a morir yo Por grabar un poco Y bueno chavales 18 minutos Tampoco lo veo tan mal Así que nos vamos para arriba Ahora en un momentito Tengo que ver con las cosas Bueno, mientras tanto El camino Lo voy a parar A ver Y bueno Ya estamos en un canal Y vamos a ver Tú Hombre Busqué A ver Esto te lo vendo Esto también Esto también Esto también Esto también Y esto también Esto también También Pues una de estas Otro de estos Este también Ya está Es que esta Es que esta Es que esta Una de estas De para Bueno Esto es chepirule Será Será Pero es que no tengo Ninguna estructura Aquí Chungo Chungo Voy a robar Había aprendido Todo lo que tenía Que aprender Entonces va muy bien A ver A ver A ver Por aquí Por aquí No hay ninguno Que venda Armas Me tendría que ir Aforjado En serio Tío Pues no seas Tanto ídol Joder Que me da rabia Que lindo Vale Yo quería Comprarme Nada Bueno 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 Por aquí Lo voy a dejar En las escaleras Donde siempre Este será Mi sitio La cara De violador Que tiene Si Y Y ahora Si lo ponemos A reír Ya ni te cuento Eh Tú Con la R Eh Dios Ah Dios Dios Vale Ya está Toma por saco Yo no 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 Hemos sonido Ah Que yo también Emoción Vale Joder Bueno Chavales Aquí os los dejo Darle al like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y bien Hasta la próxima Nos vemos Adiós